muy bien ya esto ya está, a esto de aquí ya, vamos a dar clic tienen que instalar lo que está aquí ya, en el en el archivo que les he dado este, pic cc 4104 este y este, los dos tienen que instalar ojo me imagino que ya lo han hecho, no, pero están tranquilos listo listo que más, a ver de ese, de ese archivo también el pick kit, pero el pick kit es para ver nomás, no, ese es para para trabajar con el quemador ya, nosotros vamos a trabajar pues con nuestro amigo proteus ya, vamos a ver ya, el pick kit vamos listo vamos a cargar el proteus vamos a ejecutar como administrador reportar como administrador ya, 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 ya ya ya, a ver entonces esto es el servicio ¿no es cierto? tutorial a ver, ¿dónde estás? ola virtual la tarea aquí está ya listo entonces bajamos esto ¿no? entonces necesitamos el 16F 87.7A ¿ya? lo que tenemos ahí ¿no? en el tutorial, en el PDF que les he subido 16F 87.7A listo, vamos al proteo será pues mi proyecto los videos son de ayer ya están cargados en mi canal ojo, todos los videos ya están en mi canal de YouTube ¿qué más? aquí están estamos aquí ya fix listo, siguiente Arduino no un flowchart solo quiere con Arduino ¿no? anote un aquí ya esto, firmware project 8051-886 no con PIC16 era 16 F87CTA 16 EGE 87CTA 87CTA A A A A A A A A A Listo, siguiente Este es su Assemble Vamos a trabajar con el Pixe nomás, por ahora Un ejemplito en Assemble Les puedo subir Pero ya esto Ya, aquí está 87.7a, lo vamos a colocar Aquí ¿Qué más necesito? Necesito Una, un letcito ¿No? A ver, en P Eso ya sabemos P Let Let green, creo que es Let green ¿Ya? Donde click Numeric Res Baristor no Resistor Numeric, ¿no? El resistor genérico Para no volar Para no volar nuestro let Virtual Pero hay que acostumbrarse Nomás, pues ¿Ya? Siempre el sistema Hace protección Listo, ya que están Tirando este arduino Entonces, ¿no? Entonces, ¿no? Se les va a hacer sencillo esto Ya como les digo A ver, les voy a Hasta eso más Ya les voy a poner Este Una Lo que he encontrado Ya del Del arduino Ya es Respirador Mecánico ¿Listo? Bien, a ver Aquí, ¿no? Entonces Esto Vamos a Colocar el Let Ahí ¿No? Un poquito más abajo Ya No Mal, mal, mal Vamos a volar Nuestro Let virtual Ya, ahí Para esto Nomás Necesitamos 300 Ohmios Nomás Ya Esa conexión Necesito A ver Les espero Un rato ¿Ya? Eso Esa conexión Necesito ¿Ya? Con el PIC 16 F87 7A Eso De ahí Necesito ¿Ya? A ver Vamos a Colocar Ya está Entonces ¿No es cierto? Ahora Aquí Aquí voy a Este aquí Con lo que hay Instalado Se va a ver Este PIC C Compiler ¿Ya? Aquí va ¿Ya? ¿Ya? S PIC 16 PIC 16C Compiler Aquí ya está hecho ¿Ya? ¿Ya? ¿Y ahora? A ver ¿Cómo se hace esto? No, 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 no. Vamos a colocar la lupa ¿Ya? Ya Aquí ¿No? Entonces Esto 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 Lo vamos a copiar ¿No? ¿No? Y vamos a colocar Ya sabemos ¿No? En el PIN B0 Vamos a hacer un Output Hight ¿No? En el PIN B0 Y después Es un Delay Low En el PIN B0 También ¿No? Es decir Un 0 Y vamos a hacer Una Un Delay De De 500 milisegundos ¿Ya? Ya Aquí Entonces Todo esto de aquí A ver Aquí Se hace Primero aquí Miren Ojo PIC Wizard Ahí PIC PIC Wizard PIC Wizard PIC Wizard PIC Wizard colocar a ver encender led 2 será pues no ayer estaba probando para no no esto ya encender led 2 en mis documentos están en documentos a ver dónde está y ahí fíjense pues dónde está aquí en documentos no equipo documentos ya encender led 2 ya está ya aquí en esto es pick wizard ojo ojo este de aquí ya aquí este vamos a probar todo y vamos a colocar 4 megahertz es decir 4 millones de hertz así ya y aquí tienes un montón de picks no entonces 16 f 87 7a no más listo ok ya está no entonces todo eso de ahí arriba no todo es encabezado setafa de ese porcetafa de s&p s&p y ya pues lo está haciendo el wizard no mano entonces lo que vamos a colocar nosotros nada más es nuestro codiguito aquí nosotros para para encender un led ya está y y y y y Ya, ahora que tenemos que hacer aquí, compil, ya compil aquí. Aquí arriba, compil, por ahí, compil, y aquí le vamos a hacer un build all, ya, build all, creo que ahí va a compil. Aquí abajo, tengo que observar cero errores, cero warnings. Ya, entonces, nuestro hexadecimal ya está, ¿no? Entonces, la novedad es, ¿no? Han visto como en el 8085 en sí, deberíamos hacerle, este, deberíamos hacerlo todo en Ascender, ¿no? Pero aquí nos da la ventaja del pic, ya, nos da la ventaja del pic, mejor dicho, del pic C, voy a hacerlo en C. Entonces, ahí puedes hacer incluso tus estructuras de datos, lo que quieras, ¿no? Aunque, por lo general, este, si se han dado cuenta en automatización, es, pues, ver principalmente los, los, este, ¿cómo se llama? El estado de los sensores, ¿no? ¿Algo quieres hacer, pues, tu, tu seguidor de líneas, un, un, este, un, eh, un sensor ultrasonido, eso también, a ver, un video les voy a subir, ya, porque, para que, para que hagan un ejercicio más de, de eso, ¿no? Los sensores, este, pues, de, de Arduino, ¿no? Los sensores ultrasonido, principalmente, se utilizan en, en robotcitos que, que sean capaces de, eh, evadir obstáculos, ¿ya? ¿Cuántos hay? Ah, y seis en el novia, avisen, pues. Le dije, qué raro, ¿por qué hay tan bonitos? A ver, los que recién entran, a lo WhatsApp un mensaje, si no, le dije, ya decía, qué raro que, que no haya más, en el lobby, pero esto de aquí no se activa, ya, no importa, entonces, del, del PDF que nos es, que está en el aula virtual, del PDF que está en el aula virtual, el PDF que está en el aula virtual, tiene que cargar el PIC-C, y aquí, ¿no? El proyectito, lo haces en Proteus, ¿no? Aquí está, es lo que hemos avanzado, en Proteus, ahí está, el PIC 16F, 87.7A, ¿ya? ¿Ya? 87.7A, tienes un LED green, ¿no? Este verde, y su resistencia de 300 ohmios, ¿ya? Ahora, en el PIC-C vas a utilizar el Project Wizard, ¿no? En el Wizard, voy. Ya, bueno, no importa, ¿no? Encender, encender, let, caracho. Encender, let, 3, vamos a colocar, ¿ya? La novedad, ahí está, ¿no? PIC 16F, 87.7A, y esto de aquí, colocar en 4, 4 millones de hertz, ¿no? 4 megahertz, ¿no? Ok. Y acá abajo, nuestro código, ¿ya? Nuestro código, ¿qué más, no? La lupa, ¿dónde se ha perdido? Ya se ha perdido la lupa. Opa. Vamos a hacer. Y este es el código, ¿no? Output high pin B0, delay 500, output low pin 0, ¿no? Es mandar un 0 al mismo, al mismo, al mismo pin B0, ¿no? Ya, y un delay de 500. Es algo sencillo, no es eso. Ya, ¿qué más? Entonces, a ver, ¿qué voy a hacer? Ya, entonces aquí, ¿no? Entonces, este es el pin B0, pues. Ya, este es el pin B0, y ahí, listo. Nos vamos a compilar, compile, build all, aquí, ¿no? En este build all, compilamos, y vamos a buscar el hexadecimal, ¿ya? De forma similar al esto, bueno, aunque nosotros hicimos una práctica, este, compilando en el mismo, en el mismo Arduino, ¿no? En el mismo proteos, mejor dicho, ¿no? Pero si gustas en el, en el esto, ¿no? En su mismo programa, puedes compilar y tienes el hexadecimal, ¿ya? Entonces, esto queda aquí, ya, entonces. Entonces, este PIG kit es para trabajar con el... Quemador de PIGs, ya, que les he mostrado, PIG, igual, ¿no? Eso les he mostrado el día de ayer, ¿listo? ¿No? Entonces, eso lo conectas a la computadora, ¿no? Y vas a grabar el programa, ¿no? Entonces, este, con PIG kit. Y ahí está, ¿no? Pues file. PIG that found, dice, ¿no? Consigue una, una conexión USB, dice, ¿no? O sea, no, no encuentra, pues, el quemador de PIG, ¿no? Bueno, no, no lo tenemos. Ya, bueno, tengo uno en la casa, pero ¿dónde estará? Ya, este, tú estaría aquí, debería ser, ¿no? Bueno, import X, ¿no? Importa el hexadecimal, después en el programmer, ¿no? Este, write device, ¿no? Así debería ser, así se debería quemar. Pero bueno, no tenemos ese, el esto, ¿no? Para eso tenemos, por ahora, nuestro amigo Proteus, ¿no? Ya, ya, ahora, pero otra vez hemos entrado a cuarentena, ¿no? Ya, sí, pues, su invermextina, jóvenes, ya saben. Ya, ahora, pero una vez, entonces, aquí. Ya, entonces, hago clic en el Proteus, yo voy a hacer clic sobre el PIG, ¿no quiere? Ya, ahí está. Ya, y voy a buscar el hexadecimal aquí, ¿ya? ¿Dónde estás? Ya, ahí. Ahora, ¿cuál será, pues, el hexadecimal? Ya, tenemos dos, encender LED 2, ¿ya? Miren, a ver, copiamos, doble clic, ese es el COP, ¿no? El COP tiene que ser el X, ¿ya? Entonces, aquí, el encender LED, aquí está el hexadecimal. Ahí está, encender LED 2, ¿no? Hexadecimal, ¿ok? Y vamos a probar. Y como pueden ver, no funciona. El que ha fallado. Ahí está, no funciona. Ya ha fallado. ¿Quién me puede decir que ha fallado? Ya hemos cargado, pero ha fallado el PIG. Nuestro programa no está ejecutándose. Ahí, ¿esto está grabado? Ah, no, está bien. Está bien, está grabando. Ya. Listo, entonces, a ver, ¿qué ha fallado? ¿Quién me puede decir que ha fallado? No prenden LED. Ya, entonces, a ver, vamos a hacer de nuevo, ¿no? Doble clic. Ya está, ¿no? El hexadecimal, program file. Está bien esto. El hexadecimal está bien. El de back, el de back, ¿no? Ese es. Pero este es de parado. A ver, si no está parado, ¿no? Está parado. Ya, otra vez, ¿no? Ahí está hexadecimal. ¿Dónde estás, no? Documents. Documents, 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 documents. Documents. ¿No? Este era aquí, ¿no? El de dos. Ahí está hexadecimal. Entonces, no se olviden que aquí tienen que cambiar esto a 4 MHz, pues. Ya, eso es lo que está fallando. ¿Ya? Lo mucho ya. Listo. A 4 MHz. Y ahora sí, voy a probar. Y ahora sí está funcionando, ¿no? ¿No? Se está lajeando. Puede ser. Puede ser que se está lajeando. Con el proteus a veces se lajea. Ya, entonces, a ver. Entonces, pero. Ya, hasta ahí lleguen, ¿ya? Hasta ahí lleguen. Vamos a parar esto. Vamos a. Aquí vamos a colocar un bar.